Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La reforma energética. La reforma energética es un tema que ha estado en la esfera pública, en la discusión, en el debate, desde hace ya varios años. Vemos un primer punto. Gobierno federal, el partido Revolución Institucional y sus bancadas están muy coordinados. Dicen que la situación no da para más, que es crítica, que la paraestatal no aguanta que se siga postergando la resolución con una reforma de alto aliento. Primer dato a registrar. Estos números que se manejan ahora, una parte de ellos, ¿cierto? No son esencialmente distintos, simplemente se han agravado un poco más, de los que se daban desde hace algunos años. Cuando en las administraciones anteriores de otro partido político, del PAN, se estaba haciendo hincapié en eso, en que la situación para el bien del país tiene que cambiar. La mezquindad y lo cara duras es impresionante. Bueno, ok, por lo menos hay un partido político que dice yo me sostengo, lo sostuve, lo pedí y lo propuse como gobierno, lo sostiene, lo pide y propone como oposición. El PAN, por lo menos en eso, está siendo congruente. Ahora, el PRI está teniendo una posición disque de avanzada que no hace más que retroceder unos 70 años. Eso de volver al discurso cardenista no es así que digas, guau, qué echados para adelante están. Pero bueno, dadas las circunstancias, sería un avance. Lo que se tiene que prestar muchísima atención es que esa mezquindad, ese sinvergüenzas de no haber aceptado este tipo de cambios en otra administración, esperemos que no sea por las razones por las cuales quedaron mal paradas las acciones reformadoras y modernizadoras de Carlos Salinas de Gortari. Que si bien se tenía mucha razón en reprivatizar la banca, se hizo de tal manera mal, de tal manera corrupta, que simplemente se enriqueció a los cuates del entorno hebrista de Carlos Salinas de Gortari. Esperemos que este supercoach del nuevo presidente no esté atrás de este nuevo afán. Porque si es eso, de poco van a servir los argumentos, las necesidades del país de reformar la parte energética, si va a acabar en un proceso de privatizaciones amañado y nada más para sus cuates. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.